Bienvenidos a un mundo donde los sueños se hacen realidad y la música no tiene límites Prepárate para ser transportado a una tierra mágica Donde cada beat resuena en tu alma y cada melodía eleva tus sentidos Todo está listo para que vivas un gran espectáculo Damas y caballeros, comenzamos Comenzamos Buenas noches, reciban el saludo cordial de quienes hacemos esta empresa musical que recorre todo el Ecuador Aquí presentamos Tosta Azul y todo su espectáculo Bienvenidos a Compatir una noche maravillosa Gracias a nuestros excelentísimos presidentes de negros Os invitamos a bailar, invitamos a competir En las mezclas me acompaña El unche con un feliz mezclando Ingeniero de luces y sonido Alexis de Mena Bajo el mando de Jefferson de Mena Gracias Aquí está Tosta Azul Miguel Ángel del Cabo animando Ni con uno ni con dos Cuenta tres, dos, cuenta cuatro Yo te juro, compadrito Mi corrente me borrago Sabroso será morir Bajo de una borrachera Mi negrita ecuatoriana Pa' bailar en donde quiera Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Cuatro pa' que te velas Una media media Por cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan ya acabó Que hay novedad en pan en qué Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Quiero ver a toda esa persona hoy Nos vamos a la misa Nos vamos a bailar Venga, 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 venga El combo de Darwin Deja de comer, ñaño Vamos a bailar Vamos a compartir Vamos Quiero ver con lo menos unas veinte parejitas Que se vengan los bailadores Tres, una, dos, tres, más Todo el mundo a la misa Todo el mundo a la misa Que venga Se me está quedando en Río Manta ¿Dónde está la gente Manta? Venga, venga Vamos a bailar Esto suena para ti Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Toma ahí Ella quiere algo más para alegrar su vida Que se empeñe en batallas perdidas ¡Vamos! Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin tener que levantar Macumba, Macumba Acecha en la ciudad ¡Hey! Deja de soñar en la noche acaba ya Macumba Ella busca las altas estrellas Ese amigo que muero por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Y se empeñe en batallas perdidas Macumba, Macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba Acecha en la ciudad Deja de soñar en la noche acaba ya Macumba 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 La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba Acecha en la ciudad Deja de soñar en la noche acaba ya Macumba Ya no puede vivir sin darse Ya no puede vivir sin dejar de bailar En la nocheters la j 104 la pista llamando, sigo, 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 le invitamos, mañana estamos sonadores del ritmo, el domingo con orquesta heavy y el sol de bailón, dos orquestas en un solo escenario, seguimos donde el presidente negro, esto suena y dice. Otra vez, Valentí Pera, que supongo que sale. Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba, tú sabes que tu baile me rebata, tú sabes que tu baile me entusiama, tú sabes que tu baile me rebata, tú sabes que tu baile me entusiama, tú te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba, Tú sabes que tú bailes y me levantas, tú sabes que tú bailes y me entusiasma No te pongas brazos a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailes y me levantas, tú sabes que tú bailes y me entusiasma Básalo bonito, báinalo con el frío del cuello Y mi comadre Juli Salate, sabroso Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailes y me arrebatas, tú sabes que tú bailes y me entusiasma Tú sabes que tú bailes y me arrebatas, tú sabes que tú bailes y me entusiasma No te pongas brazos a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailes y me arrebatas, tú sabes que tú bailes y me entusiasma No te pongas brazos a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailes y me arrebatas, tú sabes que tú bailes y me entusiasma Venga con vueltacita, 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 vueltacita Y tanto la vuelta, y tanto la vuelta, y tanto la vuelta, y tanto la vuelta ¡Hey, hey, 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 hey! Bueno, de manera especial queremos agradecer a nuestros presidentes negros, don Carlos Sedeño y Neki López, a nuestros vicepresidentes Marcelo Albia y Viviana Mero, a nuestros vicepresidentes don Carlos López y Gloria Albia, a los ministros de defensa, don Jorge Delgado, Pico y Silvia Entriano, gracias, bailamos, un, dos, tres, porque en esta edición, bailando en Costa Azul, en esta bella tierra, gracias por tanto cariño, Tiene mi huambrito una mirada que me cautivó, que nunca en la vida la podré olvidar, Esa flor y gata que la adoro yo, que ni muriendo la podré olvidar, Esa flor y gata que la adoro yo, que ni muriendo la podré olvidar, Saludos para Corina Rangel, que es el clopadero de licenciada, saludos cordiales. Música Tu eres paprita, la mujer que me hace ser feliz, nuestro matrimonio y me lanzaremos de bendecir, Tu eres paprita, la mujer que me hace ser feliz, nuestro matrimonio y me lanzaremos de bendecir, Te daré mi mano y juraremos nuestro amor Ahí está la villa, la alegría del que sabe amar Te daré mi mano y juraremos nuestro amor Ahí está la villa, la alegría del que sabe amar ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Con una reina como siempre Y dando la vuelta, ¿dónde está el grupo más alegre? La vuertecita, la vuertecita, la vuertecita Besa la vuelta, besa la vuelta, besa la vuelta, la vuelta, la vuelta Y dando la vuelta, y dando la vuelta ¡Vamos a bailar en las fiestas de San Pedro y San Pablo en Trio Mamba! Y vamos bailando, gozando, bailando, bailando ¡Levanten sus talones! ¡Juéganse con fuerza! ¡Para mi padre, en Trio! ¡Hacemos el trencito! ¡Hey! El trencito, el trencito, el trencito ¿Dónde está el trencito? ¿Dónde está el trencito? Moviendo la cabera ¡Que mueve la cabera! ¡Que rico! Bailando con el pasito playero ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Se fue el trencito, se fue el trencito! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí está Costa Azul! ¡Desde Milindia y ellos San Juan de Banda! ¡Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Y dése la vuelta! ¡Dése la vuelta! ¡Darwin Farrales! ¡Rasquichito! ¡Así le baila! ¡Esta es la grande de Maraví! ¡Ey! ¡Enséñale a reír ahí! ¡Ey! ¡Dando esa vuelta! ¡Y dando la vuelta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y en un sabroso termino! ¡A mi socio! ¡Vamos a esta hora! ¡Eso! ¡Oh! ¡Joderito! ¡Joderito! ¡Yo pregunto dónde está la gente más alegre! ¡A ver, lo escucho, lo escucho! ¡Me gusta la alegría! ¡A ver! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡A ver, yo no escucho nada! ¡Yo quiero ver esas palmas arriba a todo el mundo! ¡Sólo la gente que cree en los apóstoles de San Pedro y San Pablo! ¡Y el que no levante esa mano por Dios! ¡Que mañana le salga la culebra! ¡Ay! ¡Todo el mundo la mano arriba! ¡Todo el mundo la mano arriba! ¡Y quiero escuchar las palmas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Palmas! ¡Eso! ¡Público! ¡Inteligente! ¡Gente! ¡Fabulosa! ¡Y seguimos bailando con esto que viene, que suena y dice! ¡Ahora sí! ¡Se prendió la fiesta! ¡Con! ¡El combo de Nargüí! ¡Zapateando, zapateando! ¡Ajá! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Y las manitas arriba no las veo! ¡Eso! ¡I, I, I, I! ¡Carlos Delgado Elvia! ¡Y de parte de Giovanni y de la eternidad! ¡Le recordamos acá a esos seres queridos! ¡Señora Silvia! ¡Nadie se le queda sentado! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Señora Silvia! ¡Larwin! ¡El techo de azul! ¡Cómo lo va a la prueba! ¡Joel Lucas! ¡Ajá! ¡Zapateando, zapateando, zapateando! ¡Bricando, brincando! ¡Hey! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Puntos, puntos, puntos! ¡Y la palma, y 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 la palma! ¡Hey! ¡Dónde están los judiciosos! ¡Hey! ¡Y darle la vuelta, y darle la vuelta! ¡Hey! ¡Y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta! ¡La palma se arriba, la palma se arriba! ¡Ese es el Salsopo! ¡Hey! ¡Vamos, vamos, esa vuelta! ¡Vamos, ya no! ¡Pam, pam! ¡Hey, hey! ¡Ajá! ¡Ajá, huí! ¡La vuertecita, la vuertecita, la vuertecita, la vuertecita! ¡Hey, hey! Bueno, vamos a repetir este tema a continuación para Carlitos, que Dios lo tenga en la gloria, nuestro presidente también de esta fiesta. Vamos a recordarlo con algarabía, con cariño, esto suena y dice... Y con esta música, se preparan los plavos y su orquesta. ¡Marie Pérez! ¡Carlos Alvia Belgado, allá en la esterilidad del 2019! ¡Tremendo cariño! ¡Novenia, Alvia y sus hijos! ¡Llame! Tiene mi huambrito una mirada que me cautivó Que nunca en la vida la podré olvidar ¡Hey! Tiene mi huambrito una mirada que me cautivó Que nunca en la vida la podré olvidar Esa flor ingrata que la adoro yo Que ni muriendo la podré olvidar Esa flor ingrata que la adoro yo Que ni muriendo la podré olvidar Nuestro matrimonio es que la adoro yo Te daré mi mano y curaremos de bendecir ¡Hey! Ahí está la vida la alegría del que sabe amar Te daré mi mano y curaremos nuestro amor Ahí está la vida la alegría del que sabe amar ¡Y zapateando, zapateando, zapateando! ¡Mariqueles! ¡Dónde este grupo no se alegre! ¡Arriba esa mano! ¡Y las palmas suenan! ¡Palmas! ¡Papá! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y date la vuelta! ¡Y date la vuelta! ¡Y date la vuelta! ¡Y date la vuelta! Tiene mi huambrito una mirada que me cautivo Que nunca en la vida la podré olvidar Tiene mi huambrito una mirada que me cautivo Que nunca en la vida la podré olvidar ¿Y dónde están los de Riumanda? ¡Esa flor ingrata que la adoro! ¡Arriba esa mano, Riumanda! Que ni muriendo la podré olvidar ¡Esa flor ingrata que la adoro! Que ni muriendo la podré olvidar ¡Recuerdos! ¡20, 24! ¡Hey! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Una más y se viene la orquesta! Con esta se prepara la orquesta A ver, quiero ver esa alegría ¿Dónde está la gente más alegre? Todo el mundo suelta la pareja Que nadie se lo va a llevar ¡Arriba la mano, todo el mundo! ¡Arriba la mano! ¡Me suelen las palmas! ¡Escucho las palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde están los bulliciosos? ¡Y que viva San Pedro y San Pablo! ¡A ver, me van a responder carajo! ¡Pero que se escuche llegando a Samantha! ¡A ver! ¡Viva San Pedro y San Pablo! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí está! ¡Tosta Azul para ti! Jackson Melis mezclándolo ¡Y para toda mi gente! ¡Vamos ahí! ¡En todo Maladín! ¡Y Ecuador! ¡Y zapatea! ¡Zapatea! ¡Vamos ahí! ¡Hey! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Vueltecita! 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 ¡Aquí estamos! ¡Río Manta! ¡Viene! ¡Y si es que no me amas! ¡No te voy a obligar! ¡Asto no estés creyendo que vales más que yo! Yo soy un hombre macho Te voy a demostrar Que para olvidarte me sobra corazón Yo soy un hombre macho Te voy a demostrar Que para olvidarte me sobra corazón Y eso te lo aseguro De que soy un macho ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo sabes! ¿Dónde está la pareja que más baila? ¡Hey! Olvidarte mil veces prefiero No rendirle más pulpo a tu amor Tú de mí te reíste primero Y cuando a mí me toque me reiré mejor Tú de mí te reíste primero Y cuando a mí me toque me reiré mejor Y allá en Montecristi Juego Latino Walter Lucas ¿Cómo lo goza? Porque tú no me quieres No me voy a morir Antes estoy contento Le doy gracias a Dios Pa' que no estés creyendo Que yo voy a sufrir Te digo que soy macho No me importa tu amor Pa' que no estés creyendo Que yo voy a sufrir Te digo que soy macho No me importa tu amor Y dando la vuelta Y dando la vuelta Y dando la vuelta Y dando la vuelta ¡Hey! 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 Olvidarte mil veces prefiero No rendirle más pulpo a tu amor Tú de mí te reíste primero Y cuando a mí me toque me reiré mejor Tú de mí te reíste primero Y cuando a mí me toque me reiré mejor En elante con bravo al mundo ¡Hey! 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 CC por Antarctica Films Argentina